Hola, ¿qué tal? Pues en esta ocasión les voy a reseñar Aventuras Enmascaradas que es un cómic mensual por parte de la editorial Mamalola, número 17. Bueno, les reseño este porque es el único que tengo. Lo compré porque me llamó mucho la atención. Es un cómic muy delgado. Pues más que nada es para fomentar el cómic mexicano, ¿no? Que muchos piensan que es muy malo, pero la verdad es muy bueno. Este cómic se llama La Dama y el Cachorro. Y lo poco que sí es que es un cómic mensual que trata de las aventuras de los luchadores. Galapago y Sepulcro que combaten el crimen. Y parece que en Ciudad Costera. No, en Ciudad Tardia, en la costa mexicana del Pacífico. Así que vamos a ver qué tal. Como es en un mundo 17, hay varios personajes. Personajes. Aquí de Beñano está Niñote y Damakan. Por cierto, me gusta mucho el diseño de... De personajes de Damakan. Me parece muy sexy. Aquí descubren a Damakan y a Niñote que quieren robar la fórmula para un super chicle. Así que sus secuaces tratan de pelear con Sepulcro y Galapago. Aunque pues al final logran escapar. Después aquí nuestros dos héroes deciden ir tras ellos. Mientras Damakan discute por qué Niñote es muy infantil. Es que después de esa buena discusión usted ya lo deja. Así que saltando a los edificios, Damakan empieza a recordar un poco de su infancia cuando era gimnasta. También Niñote empieza a recordar porque es más o menos su trauma, ¿no? Es decir, de seguir siendo infantil. Aquí Galapago encuentra a Damakan. Sepulcro a Niñote. Una pequeña persecución. Que al final tanto como Damakan como Niñote logran escapar. Y aquí termina hasta el siguiente mes que salga el número 18. Es un muy buen cómic mexicano donde debemos sentirnos muy orgullosos. Creo que no siempre hay que verlo gringo. Tiene muy buena historia. El diseño es muy bueno. Los personajes, el dibujo, las tintas, colores. Creo que lo vale. Así que pues fomenten más el cómic que he hecho en México. Esperemos que de aventuras enmascaradas salga algo más. Que logre hacer algo muy grande dentro del cómic en México. Bueno pues. Eso es todo. Suscríbanse al canal. Y pues una vez ahí está la propaganda de TNT. Qué bonita está, ¿no? Bueno pues eso es todo. Nos vemos en la otra.